Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy te pido que alumbres mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me des tu luz para así yo también poder regalar tu luz a los demás. Dame tu luz, Señor, para poder yo iluminar por donde quiera que vaya. Señor, quiero ser luz para los demás, Señor. Llevar tu amor a los demás, tu perdón y tu misericordia. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Deja que tu luz brille en la oscuridad. Deja que tu luz brille en medio de la noche. Deja que tu luz brille que alumbre a los demás. Deja que tu luz brille, colócala en lo alto. Deja que tu luz brille, no tengas miedo. Deja que tu luz brille, fue Jesús quien la encendió. Deja que tu luz brille, no la dejes apagar. Aquí está mi luz brille, no la dejes apagar. Aquí está mi luz, quiero iluminar. Aquí está mi luz, no la voy a apagar. Aquí está mi luz, me la dio Jesús. Aquí está mi luz, aquí está mi luz, la voy a regalar. Alabado seas, Jesús. Señor, yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso hoy te pido que me des tu amor para dar amor. Señor, dame alegría, Señor, para dar alegría a los demás. Dame tu perdón, Jesús, para yo poder perdonar a los demás. Dame tu luz para dar luz a los demás. Dame una sonrisa, Señor, para yo poder sonreír a los demás. Todo me viene de ti, Señor, y yo de mí no puedo dar nada. Por eso te pido que primero tú me llenes a mí. Que primero tú me des todas tus bondades y bendiciones. Para yo poder así dar la media vuelta. Y poder hacer lo mismo con mi hermano o con mi hermana. Aquí está mi luz, quiero iluminar. Aquí está mi luz, no la voy a apagar. Aquí está mi luz, me la dio Jesús. Aquí está mi luz, la voy a regalar.